Hoy en otro programa de Hablemos Sin Saber, tenemos una pregunta que cada cual va a opinar lo suyo, ¿no? Hoy somos cuatro invitados acá, se ven los pies, ¿no? Bueno, somos cuatro invitados y la pregunta es ¿Por qué chocó el pepo? Es una pregunta fuerte, hubo heridos, hubo dos muertos La pregunta es ¿Por qué chocó el pepo? Bueno, yo creo que el pepo chocó porque estaba pepoteado, venía de gira con sus amigos de un baile O de acá en el baile, ¿viste? Estaba con los berretines de verduga y bueno, y la cuestión es que el pepo estaba pepoteado El pepo estaba pepoteado es lo que dice acá el amigo Salgueiro Estoy de acuerdo con tu opinión, pero yo creo que el pepo es una persona pepotente Es una persona muy pepotente y al manejar pepotentemente te mandas cagarte ¿Qué? Te salen pepoteado Está muy lógico lo que están diciendo ustedes dos Si es una persona pepotente No me sale la palabra Pero es muy probable que te ocurra algo La peponio Claro, la peponio La peponio Pepontinente Una persona pepontinente, exactamente Claro, tiene esas tendencias A peponio Y de ahí viene la palabra, ¿no? Irse de pepa Irse de pepa En pepado ¿Por qué le dicen pepo? Bueno, debe andar por el tema de la música, ¿no? Cuando era chico le gustaban, viste, comía las pepas, las recetas de la abuela Claro, vivía comiendo pepas, me acuerdo que contó esa historia en el canal crónica cuando fue Pero pepo, ¿de dónde viene pepo? Quiero aprovechar a agradecer a Pecetas de la Abuela por las pepas que nos han traído para este programa Muchas gracias y, bueno, como siempre saben que pueden confiarme de vosotros Excelente pepo Excelente, de primera calidad ¿Vos qué opinás del accidente que tuvo el pepo? Yo pienso que, como acá dicen los compañeros, hice una peponeada y tuvo un accidente Un peponio, ¿qué de peponear? Claro ¿Y del griego? ¿Cuál es la palabra del griego? El griego no, viene una palabra latín, que es peponio ¿Qué? Y peponio le nombraban los griegos al fruto del zapallo Que era peponio, que era un peponio Entonces, a los que eran igual a un zapallo, los griegos le decían Los latín, que hablaban en ese tiempo, bueno, los originarios de Europa, que hablaban el mayor idioma latín Le decían, que querían dibujar a una cara de zapallo, le decían pepone Y viene pepo de ahí Por pepone Impresionante, ¿de dónde sale la palabra, no? Sí ¿Puede ser que a su padre le decían zapallo? Sí, puede ser Y que al hijo le digan pepón Sí, puede ser que cuando era chico, el pepo era igual a un zapallo latín Entonces, por eso le decían pepone ¿Zapallo, zapallito o zapallo calabaza? Sí, zapallo, zapallo Tenemos ahí un tipo porongón ¿Un zapallo porongón? Claro Esto igual a un zapallo porongón ¿Eso es un pepo? Sí, a todo le dice pepone Después, bueno, está el pepone Pero, el nombre sí ¿Alguien cree acá que Pepo es culpable del hecho ocurrido recientemente? Sí, yo para mí que no hay que En este programa que se hace público No hay que tirar datos, inculpar Si no actúa en la justicia O sea, la justicia va a determinar Si es culpable o no Porque hay rumores Hay rumores de que estaba alcoholizado Son rumores Intoxicado Uno quién sabe qué sustancia Pero son rumores, ¿no? Hay que ver qué dice la causa Supuestamente creo que está detenido en este momento Y siempre va el día Yo opino que en realidad los motores diésel Y a nafta son totalmente diferentes Sí, son Un tipo de motor funciona con ignición, con chispa Otro tipo de motor funciona por autodetonación Si lo queremos llamar así No, esa es mi opinión Sobre el tema, básicamente Ya, no Totalmente Estoy de acuerdo Y por qué no estar de acuerdo El motor diésel Lo que tiene Es que el motor diésel Volviendo al tema acá Lo que dijo el compañero Que el motor diésel Es mucho mejor que el motor anasta Porque el motor diésel Gasta menos Y gastar menos es mejor calidad Porque se rompe menos El motor anasta se rompe más Acá tenemos un ejemplo Y es una cagada Por ahí, si querés explicarnos Qué tipo de motor es Cómo funciona un motor Bueno, esto Primero y principal Es un motor Eléctrico ¿Qué pasa? Funciona a pila Acá lo tenemos Las pilitas Que son Cuatro pilas Everready Son muy de mala calidad La verdad que el dueño De este auto Muy miserable Que ha podido haber puesto Unas pilas más Sí, bueno Acá está La toma de aire Cristian Morango Una consulta ¿Por qué tiene toma de aire? Si es un motor eléctrico ¿Cómo funciona Ese tipo de motores? ¿Por qué podemos observar Un tanque de combustible ahí? Es un híbrido Me parece, ¿no? Puede ser que sea un híbrido No, para mí que es eléctrico Porque acá Lo que hace esto No, esto yo te voy a explicar Yo te voy a explicar Con esto Esto es la toma de aire Y acá En esta cosa ¿Qué pasa? Los campos eléctricos Las cargas positivas Que pasan por El cable Vendría a ser Positivo Que pasa aquí Que el cable azul Más las cargas negativas Que es el cable rosa Se unen Y forman un campo eléctrico Y ese campo eléctrico Lo que hace Produce La explosión Cuando anda el auto Que vendría a ser Como el caño de escape Pero este auto En realidad Es eléctrico No es Y te hago una consulta ¿Cómo hace esto? Avanzar para adelante Porque yo Fijate que Gira una rueda para un lado Y gira para el otro La otra ¿Cómo funciona eso? Y bueno ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Lo que yo te expliqué acá Las cargas negativas Y positivas Que generan Es neutro Entonces Este va a ir para adelante Y este va a ir para atrás ¿Y cómo un auto giraría? ¿Qué haría? No, porque estos dos van para adelante Ah, claro ¿Y cómo funciona Este tipo de motor Por dentro? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo funciona? La pila lo que hace Genera las cargas negativas Y positivas Lo que hace Produce un campo eléctrico Que produce Que este motor ande Ya, me parece Gracias Sí, fue una explicación Que puede entender Cada cual en su casa ¿No? Una explicación Para la familia ¿No? Si vamos a ir Muy a lo técnico Y pensar Bueno, en el campo eléctrico Tenemos que pensar En las ecuaciones de Maxwell Entonces Sí, muchas cosas Representa La ley de Coulomb Todas esas cosas Que Se aplicó para este Para este Para este auto Una breve explicación Por favor De las leyes de Maxwell Las leyes de Maxwell Bueno Las leyes de Maxwell Es algo complicado De explicar Eso hay que Meterse un poco En la teoría Sí, más que nada Los principales enunciados Y una explicación Sencilla No Breve y concilia Vayamos a las ecuaciones De Maxwell En el vacío Bueno Las leyes de Maxwell Se basaron En la función cuadrática Que la función cuadrática Es una fórmula matemática Muy importante Que resuelve Muchas ecuaciones A partir de la ecuación Esa de Maxwell A partir de la función cuadrática Sacaron la función De Maxwell Que E al cuadrado Que es E que es Electricidad Al cuadrado Más E a la X Más E Entonces Esa es la ecuación De Maxwell ¿Qué significa? Significa Que si yo aumento Más las electricidades Voy a tener Electricidades Proporcionales A esa dicha Electricidad Guau, ¿no? Porque Es como Como una bobina Como un transformador ¿No? Con dos bobinas Que vos Una electricidad Yo le aplico Una electricidad A un objeto De tener Electricidad No Electricidad No, a la misma dirección A un objeto Cuidado A la misma dirección A esa electricidad O sea que Con ese Criterio Puedo tener Energía infinita Si yo voy Aplicando más electricidad Voy obteniendo No te olvides Para, para No te olvides No te olvides No te olvides Hay que Esto Maswell Lo tuvo Muy en cuenta Que la electricidad Es una fuerza La electricidad Es una fuerza Entonces ¿Qué pasa? La electricidad Se basó Maswell Se basó En la segunda ley De Newton También La segunda ley De Newton ¿Qué dice? La segunda ley De Newton Si no estoy equivocado Que si yo A un objeto Le aplico Una fuerza Voy a tener Aceleraciones Proporcionales A dicha fuerza Acá es lo mismo Acá yo si Le aplico Electricidad A un objeto Voy a tener Electricidades Proporcionales Por esa electricidad Que yo aplique A ese objeto Impresionante Esa es la explicación Concisa Lo que dice También la ecuación De Maxwell Bueno Esto es Esto La verdad que Impresionante Tener a un doctor En Ingeniería Eléctrica Acá Explicándonos El concepto De cómo funciona Un motor eléctrico Diesel La verdad que Muy bueno Recordarnos Los libros Que has escrito Acerca de Lo que es Toda esta teoría Eléctrica Eléctrico Electromagnética ¿No? Sí Primero escribí Un libro De motores Diesel Que habla Un poco Del motor Lo que fue Gav Diesel Que concluyó Para hacer El motor Diesel Después También Escribí Un poco Por la Electromecánica Que vendría A ser Más o menos Lo que hoy Se dedica El ingeniero Eléctrico Que es Un poco Mezclado De mecánica Con electricidad Y el ingeniero Electromecánico ¿A qué se dedica? El ingeniero Electromecánico Es una mezcla De los dos De mecánica Y electricidad Por eso es Electromecánico No sé si entendés Y el eléctrico Me dijiste Que era lo mismo El eléctrico Se dedica más A la electricidad Se dedica más A los circuitos Eléctricos Y todas esas cosas Y la mecánica Y la mecánica Se dedica más A los motores Los motores Dísel Todas esas cosas Hoy por eso Y la mecánica Electricidad Son dos materias Que se fueron Fuertes Que se entremezclaron Porque hoy Están saliendo Muchos motores Eléctricos Que tienen que ver Con la mecánica Y la electricidad Y por eso Nació otra nueva carrera Que es la ingeniería Electromecánica Yo Estoy estudiando esa Y la verdad Que la voy a recibir Dentro de poco Muy bien Felicitaciones En la universidad De Harvard Que estoy estudiando Para que sepan Que es una universidad Muy complicada Y no es cual Y estoy ahí Y yo tengo el privilegio De estudiar ahí Imagínate que tenés Buen nivel de inglés Papá Que papá Como le tenés buen Podrías Darme Una mini Explicación Del funcionamiento De los motores De diesel Pero esta vez En inglés Por favor Es muy difícil Sorry ¿Puedes Me dar Una Explanación Sí 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 Motores De diesel ¿Puedes No te preocupes 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 Bueno amigos Este ha sido el video De hoy, espero que les haya gustado Ha sido muy divertido Bueno, para ir cerrando Estuvimos explicando Lo que es el funcionamiento de un motor Para lograr explicar la causa De por qué el accidente De lo que fue El accidente del Pepo Bueno, entonces Entonces, para ir cerrando El motor funciona De la manera que lo explicó Y el Pepo es una persona Pepotente No se escuchó la parte en inglés Porque tuvimos problemas con el audio Claro, puede Technical problems La peposidad Genera malas situaciones Y eso ha sido producto De lo que ha ocurrido Que por ejemplo Un amigo tenga que llegar Más tarde A su ciudad Por estar detenido En un choque En un choque En cadena Producido por Una persona Pepotente Así que Espero que les haya gustado El video de hoy Denle like Suscríbanse Apreten la campanita Bye bye